Hola amigos, hoy estamos en compañía de Juan Carlos Santa Cruz. Juan Carlos es una persona que la conozco porque hace parte del grupo de estudio de Alma del Bosque. Es un alumno de Alma del Bosque. Y Juan Carlos tiene un tema de fotografía, es un apasionado por ellas. Y me gusta que conozcan el porqué de la pasión, cómo lo hace y cuál es el punto, cuál es su objetivo. Cuando hace una fotografía. Juan Carlos, bienvenido a Alma del Bosque. Es un placer que estemos juntos. Y cuéntanos un poquito por qué nace, por qué te interesa comenzar a fotografiar orquídeas. Gracias Daniel. Pues en realidad yo nunca fotografié orquídeas ajenas. Tomé la decisión de tomar mis propias fotografías de las orquídeas que yo induzco en el desarrollo. Porque sentía un orgullo tan especial de lograr que una planta produjera una flor que me pareció ideal fotografiarla y que esa sensación de emoción de ver una orquídea florecida pudiera yo transmitírsela a otros a través de una fotografía técnicamente y profesionalmente hecha para que esa misma emoción se pudiera trasladar a una propuesta artística que se hace a través de la fotografía. Por eso decidí hacerlas. Te cuento el por qué. Porque yo soy antifotografía. Yo soy pájaro roguantes que amantan las orquídeas. Y yo siempre he dicho que nunca quiero fotografiar un ave porque prefiero acordarme del ave a través de unos binóculos. Y eso es lo que yo me guardo en la mente el momento en que vi el ave. Pero cuando Juan Carlos me habla del por qué de su fotografía, entiendo plenamente. Porque cuando tú tomas una foto de una planta tuya, ya tienes un registro de cómo te floreció esa planta en algún momento de su vida en su casa. O sea, porque solamente toma fotografías en sus plantas. Entonces, eso tiene un sentido porque todos los años va a ir floreciendo. Puede que la planta florezca todos los años y vas a ver una evolución de las flores cada vez que la planta va creciendo. ¿Es así, Juan Carlos? Y además porque las emociones que tú sientes, que son de un momento, las eternizas a través de la fotografía. La fotografía como arte tiene esa posibilidad. Hace memorable el recuerdo. Hoy con tanta tecnología y con tanta fotografía la gente se hace selfie, se le fotografía a todos. Yo les invito de manera muy cordial a que vuelvan y vean sus fotografías. A que vuelvan a vivir esas emociones a través de revisar las fotografías. Qué bueno sería que uno en lugar de hacer muchos programas que hace, vuelva y vea sus fotografías para recordar momentos, gentes, personas, situaciones, entornos. La fotografía eterniza. Pero además, cuando a través de la fotografía sos capaz de trasladar la emoción que sentiste, tú mostrando tus orquídeas y mostrando tus floraciones y mostrando la capacidad que hay de llevar una planta o estimularla, conversándole, fertilizándola, haciéndole todo el ejercicio de cercanía que uno hace, sientes una emoción. Total. Qué bueno sería que esa emoción no solamente sea in situ, para los que tienen la posibilidad de hacerlo, sino que sea para todos aquellos que pudieran ver esa misma emoción a través de las condiciones que entrega un arte hermoso como es la fotografía. Y además, Juan Carlos, porque tiene la posibilidad de hacerles macro, de hacerles zoom, de poner la foto lo más abierta posible y te encuentras con las estructuras escondidas de las flores o los brillos escondidos o todos los mecanismos de reproducción de la planta, realmente en una foto logras ver todo eso, cosa que en la naturaleza uno no alcanza a detallar o a tener ese nivel de detalle. Entonces, estoy de acuerdo con lo de la fotografía, me parece cántero. La naturaleza es un juego de luces y sombras. La fotografía es un juego de luces y sombras. Total. Donde uno busca la profundidad, la capacidad de trasladar el color, la capacidad de trasladar formas, etc., a través de una propuesta artística que es una fotografía. La fotografía es una propuesta artística, pero la propuesta artística está allí, naturalmente. Cuando uno es lo más fidedigno en trasladar esa propuesta natural a una fotografía, está logrando justamente tocar la fibra de la emoción de otro que eventualmente no tiene la fortuna de tener las orquídeas que tú tienes o que yo tengo. Total. Así es, y realmente, realmente en la fotografía se plasma el arte hecho por Dios. O sea, porque es perfecta, porque es así una estructura. Con la fotografía se logra mostrar, enseñar y que todo el mundo, como lo dice Juan, tenga la posibilidad de conocer las diferentes floraciones y tipos de flores que hay en la naturaleza. Ahora, pero Juan está trascendiendo no solamente a esa fotografía donde está captando todo eso, sino que también está volviendo de su foto, está volviendo la arte. Cuéntanos un poquito ese arte que estás logrando con la fotografía. El arte se logra a través de ser lo más simple posible en trasladar la realidad a la fotografía. En la medida en que haya menos retoque, menos influencia del escenario, de lo que uno puede hacer técnicamente, es más fidedigno el elemento emocional. Allí es donde está la clave. ¿Por qué eso se convierte en arte? Se convierte en arte cuando logras trasladar a otros ese escenario emocional. Allí es cuando se convierte en arte. Hay arte de muy diversas maneras propuesto en dibujo, en pintura, etc. La capacidad que tiene uno de conectarse con ese arte que estás viendo, en un cuadro grande, pequeño o mediano, es la capacidad que tiene el artista de despertar emociones en el otro. Esa es una vena natural que tenemos las personas. Y hay gente que simplemente no lo descubre. Qué bueno sería descubrirlo y poder trasladar esas emociones que uno siente a través de una propuesta artística, que algunas adquieren relevancia y trascendencia en la vida, y otras trascienden en la esposa, en el compañero, en los amigos, o en este caso, en todos los orquidiópatas, que tenemos la posibilidad de compartir algo tan bonito y que cuando uno ve la fotografía de algo, dice, caray, no la tengo en vivo, pero la tengo en fotografía. Total, así es, así es. Y me encanta. Vamos a después, vamos a añadirle a esta conversación sus técnicas de fotografía y algunas obras que está haciendo Juan Carlos tan especiales que las quiere mostrar a todos ustedes para que vean las técnicas. Y realmente lo que se logra es mostrar lo más sencillo posible, lo más simple posible, la grandeza de cómo es una flor, cuáles son sus estructuras y que son hechas por Dios. Juan, me parece fantástico, me encanta que todo nuestro público tenga la fortuna de ver esas diferentes flores que tienes en tu jardín, en tu casa, plasmarlas en esta foto con un solo hecho de poder mostrarles a todos ustedes, y que, ¿por qué no?, tener un cuadro de fotos de Juan Carlos en su casa para que se goce el esplendor de las estructuras y de las flores que son hechas por Dios en las orquídeas. Que hay una diversidad gigante, es que en el mundo hay 35.000 especies de orquídeas, más de 200.000 híbridos que podemos plasmar en unas bellas fotos impecablemente hechas por Juan Carlos. Muchas gracias, Juan. Un placer. Es un placer. Y espero que les haya gustado y que les guste esto que van a ver, estas fotos preciosas que hace Juan Carlos.